Libertad, libertad, sin ir a libertad. León aprovechó todo su arsenal ofensivo para golear 3 por 0 a unos duros estudiantes de la autónoma. En la cancha del 3 de marzo, en lo que significó la primera prueba complicada para los dirigidos por José Luis Salgado. La mayoría de los refuerzos iniciaron el partido, pero dos elementos llamaban fuertemente la atención, tanto de visitantes como de locales. La sociedad que podrían formar los atacantes Blas Pérez y Jared Borghetti eran una incógnita que se resolvió satisfactoriamente para los Esmeraldas. La puerta de los Verdi Blancos estuvo defendida por Juan Roldán, quien recibió sorpresivamente la oportunidad aun cuando Odín Patiño fue titular durante la semana en los entrenamientos. La defensiva prácticamente salió como lo hizo la última parte del torneo pasado, con Aldo Polo en la central, acompañado por Ignacio González, quien suplió la ausencia del capitán Denis Caniza, mientras que por los costados iniciaron Orlando Pineda y Mario Ruiz. La media cancha de los Verdes lució ordenada, con Ibert Ruiz recuperando una buena cantidad de balones y Edwin Santibáñez distribuyendo hacia los costados, por donde aparecieron siempre Mateo Fígoli y Julio Ceja. Cejita, fiel a su costumbre con habilidad y desborde, volvió loca a la saga universitaria, que durante el trámite del encuentro rara vez encontró una forma limpia de frenarlo. En la punta, Jared Borghetti y Blas Pérez intercambiaron constantemente las posiciones, aunque el panameño se dedicó un poco más al sacrificio. Los primeros minutos fueron de estudio para ambos equipos, sin arriesgar, tratando de encontrarle debilidades al rival.